...porrojo por estos acontecimientos. Les pedimos de la manera más atenta a los que están acá, que ocupemos nuestros lugares y convivamos. ¡Que siga la fiesta! Tenemos, quiero informarles públicamente, que tenemos dos compañeros heridos de bala. Han sido trasladados al hospital. En general, el niño de mi compañero, el que estaba allá adentro, encargado de la cocina, se extravió su lina. Por si alguien lo ve, por favor, aquí voy a estar, se llama Dairi de ahí, de aquí de ocho años, de seis años. Lamentablemente, esto no va a quedar así, se están pasando mucho. ¿Y puede subir el herido? Dos. Vamos a invitar a la convivencia, por favor, guarden la calma. Siéntense, vamos a servirles lo que queremos preparado para ustedes. Mantenamos la calma. Mantenamos la calma, tú en los lugares vamos a servirles. Se van a repartir los tamalitos, las ojuelas y los ponchos. Para los niños, para los niños, tenemos regalos para los niños. Hay ojuelas, hay ponche. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar y si regresan, no nos roben nuestra alegría. Ah, sí, qué lindo. ¿Quién va a disfrutar así? Por favor, el pueblo de Frontera Comalapa siempre se ha caracterizado por su unión, por estar unidos y por permanecer. Compañeros, por favor, de la manera más atenta, ocupe sus lugares y permítanos atenderlos de la manera que ustedes se merecen.